Hola, hola, mi nombre es Diana y hoy te voy a hablar de un aceite esencial, el de incienso, de John Living, Frankison. Y la verdad cabe destacar que John Living es una de las empresas únicas en el mundo que ha logrado obtener el permiso de destilación y de exportación de este precioso aceite. Y nada más y nada menos que desde Oman. Es emocionante. Ya desde ahí sabemos que este aceite entonces es de los fuertes. Este aceite de incienso me encanta muchísimo. Aparte de todo lo que les comenté ya de introducción, tiene un significado muy muy fuerte en el cristianismo, ya que se cree que uno de los tres reyes magos fue el que le ofreció de regalo al recién nacido Jesús. Actualmente esta resina es transformada en este aceite esencial y su aroma es terroso y balsámico. Es valorado en gran parte por la industria de aromaterapia. Todos los spas lo usan, lo buscan, es muy cotizado también en la religión. Aparte de ello en la vida natural es muy buscado. Se dice que nos protege de las malas energías por allí. Nos ayuda a estimularnos y a dar esa sensación de bienestar. El incienso es uno de los aceites más prominentes que hay en la línea de productos de cuidado personal, en la piel sobre todo. De la manera en que podríamos usarla nos ayuda a auxiliar los problemas crónicos. Entonces es un aliado fuertísimo en esto. Nos ayuda también con el envejecimiento a reducirlo. Nos apoya a superar el estrés y a sentir esa época en la que a veces uno pasa que se siente triste, que se siente sin ánimo. Nos ayuda muchísimo. Nos induce a una sensación de paz, sobre todo en la religión, para orar o para meditar. Nos aporta una hidratación increíble en la piel y nos da como ese brillo. Eso es lo que nos ayuda también. Y para la cara, yo voy a comenzar con los usos. Para la cara, de una a dos gotitas directamente o diluido con aceite portador, lo podemos usar. Y nos va a ayudar bastante a hidratar la piel con esos granitos que luego salen o las manchitas. Es un aliado fuerte. También para las malas vibras o eso de las energías negativas, lo podemos usar colocando una gota en la coronilla, una gota acá en lo que es el cuello y los hombros. Esto nos va a ayudar a protegernos de las malas energías, pero también nos va a ayudar a concentrarnos y a entrar a esa sensación de bienestar y de paz que se necesita en la oración o en la meditación. Nos sirve ahí para las dos cosas. También lo podemos usar en las plantas de los pies para llegar a relajarnos más. Ponemos una o dos gotitas, lo aplicamos en las plantas de los pies y nos colocamos a descansar. Yo lo uso en el difusor. Le coloco de tres a cinco gotas. Le coloco agua y lo enciendo. Y el aroma que deja en la casa es espectacular. Espero que les haya agradado la introducción. Que les di con el aceite esencial de incienso de John Levy. Les quiero muchísimo y por aquí voy a estar comentándoles sobre otro aceite. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en hacérmela llegar. ¡Saludos!